Francia acogerá a 24.000 refugiados en los próximos dos años. Así lo ha expresado el presidente francés François Hollande en su ruda de prensa semestral en el Palacio de l'Elysio, en París. El mandatario asimismo ha anunciado que Francia recibirá unas 60.000 demandas de asilo político este 2015. Francia está dispuesta a asumir su cuota de refugiados. La Comisión Europea propondrá que los países de la Unión Europea acojan a 120.000 personas durante los dos próximos años, 24.000 Francia. Los acogeremos. Por otro lado, Hollande ha dado luz verde para que el ejército realice vuelos de reconocimiento para eventuales ataques aéreos contra los yihadistas en Siria, con el objetivo de frenar el éxodo de indocumentados. He pedido al ministro de Defensa que desde mañana haya vuelos de reconocimiento en Siria. Permitirán llevar a cabo bombardeos aéreos contra el grupo Estado Islámico, preservando nuestra autonomía de decisión y de acción. Hollande señaló la necesidad de establecer centros en los países de origen y tránsito para poder evitar una crisis humana. Más de 350.000 inmigrantes y refugiados han cruzado el Mediterráneo este año para llegar a Europa.